Oigan, y vamos a otros temas, porque la nota del momento. Kazú y Nodal esperan a su primer hijo, y ya se confirmó, es la nota del momento. Y es que Kazú se presentó, tuvo una presentación, y de repente sale ya muy acá, muy espectacular la Kazú, y de repente, ¡zas! De repente que se pone de perfil y le vemos la pancita a Kazú embarazada. Así como le escuchan embarazando a esta querida Kazú. Obviamente dio mucho gusto esta información, la gente los está felicitando. Los fans de Belinda como que andan así un poquito echando sus habladas, pero bueno, muy feliz la familia de Kazú, y Kazú también, por esta noticia que ya se había como confirmado, pero no, más bien, se había dicho pero no se había confirmado, y ya no teníamos como la seguridad de que esto fuera verdad o fuera mentira, pero bueno, ya con esta imagen podemos darnos cuenta de que sí están esperando a su primer hijo. Por hoy, me están contando que por ahí, ya saben, de uno de chismoso, que Belinda no está tomando muy bien esta decisión. No porque le desee el mal ni nada, sino porque obviamente te da ese sentimiento de chin, o sea, a ver, mi expareja, yo podría estar ahorita embarazada de él, pero pues cortamos, como que sí le está pegando un poquito, me han contado, pero que en su corazón le desea lo mejor a Kazú, o sea, que sí, le desea lo mejor a Kazú, que está en este momento pues feliz por una mujer que va a ser mamá, ¿no? Pero pues que obviamente sí le pega, lo que me dice esta fuente, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero lo que me dice esta fuente es que, pues sí, que Belinda anda como chico paladona, porque dice, güey, pues pude haber sido yo, pero me da mucho gusto por ellos, que no les desea el mal ni nada. Belinda la verdad es que no tiene un corazón así, o sea, le desea lo mejor a Kazú y a Christian seguramente en este momento, pero que pues sí le viene esta situación de, güey, pude haber sido yo, la mujer que pude estar esperando el chamaco de Nodal, o chamaca que sabemos, no sabemos qué vaya a ser todavía, pero les deseamos que venga, miren, bendecido, bondecida, prosperado, prosperada, y que venga con mucha torta esta nueva personita al mundo, y en verdad un abrazo muy grande a Christian Nodal y a Kazú por esta buena noticia, porque un bebé siempre es una bendición y nos da mucho gusto que estén viviendo este momento. Y quiero que vean cómo la mamá de Nodal es la primera, la primera en estar feliz, y vean el mensaje que subió, chéquenlo, porque después de que, dicen, a mí me han contado, que la mamá adora a Kazú, dicen que la mamá de Cabelinda no la quería tanto, pero que a Kazú la adora, que la adora, la adora, y sube el siguiente mensaje que dice así, ay, a ver, Rubén, tú me lo acercas, estoy bien segatón, a ver, si no, yo lo quiero decir, a ver, si no, lo doyé de celular, amigo, sin problema. Ok, gracias. Dice por acá, este, amores míos, cuánto amo este momento, gracias, Juli, eres divina y auténtica, ahí parada entre tu público, dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente feliz, esos gritos y buena vibra llenan mi corazón y toda nuestra familia. ¿Sabes cuánto te queremos, Julieta? Kazú, oficial, porque se llama Julieta. Entonces, bueno, la mamá, la señora Cristina está súper contenta de que la noticia sea compartida, y ya con esto nos dejan entrever que sí, en su momento, cuando se dijo, sí fue verdad, y bueno, nos da mucho gusto que la señora esté feliz, que vaya, que esté recibiendo esta noticia, de que va a ser abuela con toda la buena vibra del mundo, y amamos, amamos a todos los que aman a Cristina Nodal y a Kazú, pues nos da mucho gusto esta noticia, me repito, me han dicho que Belinda, pues como que sí le dio el sentimiento, ¿no?, de decir, ay, yo quería ser la mamá de sus hijos, pero ya no se pudo pensar, pero bueno, muchas felicidades a Kazú y a Nodal, yo obviamente Nodal, también en un concierto, pues ya dijo, yo ya no soy papacito, voy a ser papá, y así comparte la noticia con el público. ¿Qué pasa con Fernando? ¿Qué pasa con Fernando? La noticia que ya no soy un papacito. Ahora sí soy un papá, y quiero agradecerle por todo el mundo. ¡Así que arriba! Ándale, pues ahí lo vemos, está muy contento Nodal, hasta más guapo se ve, y bueno, todo el público lleno de buena vibra, de buena energía, ¡ah, qué chido, amigo! Nos da mucho gusto esta noticia, y les deseamos la mayor de la felicidad a los dos, eso es lo del tema de paternidad, paternidad, es un tema que en verdad a mí me da mucho gusto siempre compartir, y así que les mandamos un beso muy grande. Ya saben, hay preguntas ahorita como, ¿dónde se va a criar en Argentina o en México? ¿Dónde lo van a llevar? ¿Qué va a pasar? Ya lo saben, están preguntando mucho por eso. Donde sea, que venga lo mejor, que venga lo mejor para Nodal, para Kazú, que este bebé traiga lo más bonito a sus vidas, que venga un bebé con mucha salud, con muchas bendiciones, y bueno, ya seguramente, no creo que Belinda poste nada, no creo, sería como, Belinda es muy inteligente, y sabe que no vendía ni al caso, postear algo, o en una de esas nos sorprende, y hasta los felicita, no sabemos, pero lo que sí, es que ya cuando nos la encontremos, ahorita Belinda, por ejemplo, tengo entendido que anda en España, anda por ahí, anda muy chameadora la Beli, pero seguramente, si no la encontramos, ya le preguntaremos, cuál es su sentido, que Belinda, repito, es una niña súper inteligente, y sabrá que contestar por este tema, que yo creo que en el corazón, en el fondo del corazón, a Belinda le va a dar mucho gusto, no más que lo mejor, si va a pegar el chin, yo pudo haber sido la mamá, yo podría estar ya embarazada, con una familia, pero bueno, eso ya es muy natural, y cada día, ustedes, ¿qué opinan querido público? Escríbanme sus comentarios, por favor. ¡Gracias!